Entonces, mira pues, ahí vi en los videos, yo verdad, que dicen que no quieres hacer oficio, entonces yo te iba a preguntar que si tú no quieres hacer oficio o si quieres hacer oficio. Si quieres hacer oficio. Si yo te digo que agarramos hoy y limpiemos aquí tu cama, tu cuarto, ¿lo harías? ¿Sí? ¿Lo harías? Sí. Ah, bueno. Sí. Entonces, pero mira pues, lo tienes que hacer diario, lo tienes que hacer diario, lo tienes que ayudar a tus hermanos para que aquí se mantenga limpio. Sí. Mira, estando limpio aquí se miran más bonitos hasta ganan de acostarse en el piso, ¿verdad? Sí. ¿De acuerdo, Bichenda? Sí. ¿Vas a hacer limpieza, mamá? Sí. Va, entonces, pero siempre, siempre que la flaca los ponga a hacer limpieza, ayuda a tus hermanos. Igual, igual Chivia, tenés que ayudar a tus hermanos a hacer limpieza. Vení. ¿Por qué es de que ustedes no, cuando la flaca les deja que hagan limpieza, ustedes no quieren? A ver, sí. ¿Por qué? Porque sí. No te dan ganas, no, 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 no te, no te gusta que te digan que te vas a algo, o cuál es el problema, qué es lo que pasa, decime. No me gusta. ¿No te gusta hacer oficio? ¿No te gusta hacer oficio? ¿Y te gusta vivir así como está sucio aquí? ¿Ah? No. ¿Te vistes? ¿Y cómo? Y si no te gusta, entonces, ¿por qué mantienen así? Tenés que ayudar. ¿Crees tú que se vale que solo la María haga limpieza? No se vale, mamá. Entonces, mira, yo te digo esto porque las personas ahí vienen y se comportan también un poquito agresivas, ¿verdad? Y cosa que no debería ser así, ¿verdad? Yo siento que tal vez a ellas, de cierta manera, no se les ha inculcado eso, ¿verdad? Entonces, como que cuesta un poco hacerlos entender, pero tal vez si se les viene de la mejor forma y, pues, si se les viene constantemente, tal vez ellas, pues, entenderían, ¿verdad? Realmente, a mí me gustaría venir diario, ¿verdad, mucha? Pero no, yo no puedo porque yo tengo mis casos, tengo cosas que hacer, ¿verdad? Entonces, para mí se me hace difícil. Pero yo te digo, Chivia, que tenés que hacer caso. Tenés que ayudar a limpiar aquí porque la María se cansa. Y ponertele, pues, no, no, no es bonito que esté así todo sucio, mira, y las dos con Vicenta pueden tener limpio aquí, ¿no crees? Y vas a ver que si lo haces, la gente te va a recompensar y te va a decir, oh, chica, esa Silvia, ¿cómo hace caso? Le vamos a mandar para que se tome su agüita o le van a mandar un tu regalito, pero porque ellas están viendo de que vos estás haciendo caso. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes no se tienen por qué enojar con la flaca si ella les dice que hagan limpieza o que limpien su cuarto, porque tal vez ella lo que quiere es que ustedes aquí estén bien limpios, ¿verdad? ¿Entiendes? Entonces, Vicenta, ¿qué haces tú? Vení. Vení, Vicenta, sientes. ¿Vas a hacer limpieza, sí o no? Sí. Sí, vas a hacer limpieza. Hoy vamos a agarrar. Vamos a atropellar hoy. Vamos a limpar la cama, ¿sí? Va, entonces, menos a la hora, pues, y vamos a seguirlo haciendo constantemente. Yo voy a hablar con la flaca porque cuando ella venga le voy a decir, flaca, mira, vos también tenés que comprender, tenés que decirle a la Vicenta de buena manera y también a la Silvia de buena manera para que ustedes lo hagan tranquilamente. ¿De acuerdo? ¿Y ustedes me van a prometer que lo van a hacer? Sí. Sí, bichanda. Sí. ¿Sí me lo prometes? Sí. ¿Sí me lo prometes? ¿Me querés mucho? Sí. Va, si no lo haces es porque no me querés mucho. Sí, va a irte que mucho igual esté. Va, ¿me querés? Sí, va. Entonces, tú lo vas a hacer y lo vas a hacer bien bonito, ¿de acuerdo? Sí. Va. Entonces, vayan a traer las copas y vamos a barrer y vamos a componer aquí, ¿de acuerdo? ¿También tú no? Sí. Bueno, vos también tenés que componer tu cuarto. Sí. ¿Tienes que componer tu cuarto? ¿Me voy a ver? No, 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 no. Vaya, a ver, a ver, ahí llegas, doctor. Pero también tenés que abarrar y trapear tu cuarto Tenés que abarrar y trapear Mira, mira Aquí lo que se debería hacer es que ¿Cuántos son ustedes? ¿Cuántos son, Rosa? Somos cinco Son cinco Debería de un día Barre una Y trapea la otra Otro día Y la otra lava los trastes Y así irse cambiando Para que todo esté bien ¿Va? Entonces vamos para la habitación Vamos para la habitación, Michelle Primero tienen que Antes de la vez Tienen que tener la cama bien Sin sauna, sin ropa Así que primero A ver en tu cama Tu cama es primero Primero a ver en tu cama ¿Y esto para qué es? ¿Sí? ¿Sí? ¿Este carrito ¿Quién es? ¿Este ni es? Este ni es el Este es el Esto es todo ¿Deba la agua aquí? Me imagino que sí courses que tienen conectados Tienen a focos ¿Esa bolsa se tiene? ¿Esa bolsa se tiene bicheta? ¿Ese? Pomado. ¿Tu medicina? Sí, esa es tu mayor que la da yegua, esa es el cojón, pastilla de la vaca. ¿Esa es tu coca bicheta? Sí, pastilla de la vaca. Esa es la confundencia con los pomados, ese es el remeño, ese es el pomado, vale. Más, 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 más la cabrón, para las pies. Vale, entonces, ¿y esta de quién es? Esta de la maría. ¿Ella como tiene la maría? ¿Ya vieron? ¿Quieres suerte tener así como tiene la maría a usted? Para que se mire aquí más bien. Para que se mire aquí más bien. Para que se mire aquí más bien. Mira, aquí puedes poner tu bolsita. ¿Oíste? ¿Me quieres mucho o no me quieres mucho? Sí. Vale. ¿Por qué no pones tu cama así como una fila? Vale. Ahora, vamos a barrer bien. ¿Puedes agarrarla con las dos manos bicheta? ¿Te cuesta? ¿Te cuesta? ¿Te cuesta? ¿Te cuesta mucho? ¿Por qué no limpias tú aquí mejor? Mira, y tú Silvia limpias donde cuesta más. Así, mira. Así. Con las dos manos bicheta. ¿Puedes agarrarla con la otra mano? ¿Te cuesta mucho? ¡Pues yo me quedé suelo! ¿Qué? 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 Enseñale, enseñale cómo se agarra la escoba. Pero con Vicenta que tiene problemas en la mano. Ajá, tratarla, tratarla de agarrar. ¿Una mano? ¿Qué? 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 A ver, aquí. Esta la agarra así. Y con esta se puede apoyar. No puede ir así. ¿Puedes, pues? ¿Puedes, Vicenta? ¿Puedes, pues? Mira. Yo, yo puedo agarrar tu chero con esta mano. ¿Y con esta puedo apoyarme así? ¿Miren? ¿Miren cómo lo hago? Mira. Intenta, bichentía. Sí. Mira, Vicenta. Agarra las cosas con la mano. Eso, Silvia. Mira. Tan linda que te miras haciendo oficio, ¿ya vistes? Linda que te miras. Imagínate que esté limpio todos los días. Imagínate, yo quisiera estar viniéndoles a decir que limpian aquí todos los días. A Vicente le cuesta mucho. Ya tienen que encontrar una manera de poderla agarrar bien. ¿Prestá Vicente? ¿Prestá más asco? Así puedes hacerlo. ¡Mirá Vicente! ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Ahí! ¡Mirá! ¡Mirá! ¿Puedes agarrarla así? ¡Mirá! ¡Con una mano! ¡Mirá! 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 ¡La apoyas con esto! ¡Mirá! ¡La apoyas con esto! ¡Vení! ¡Inténtalo! ¡Mirá! ¡Del otro lado! ¡Del otro lado! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Vá! ¡La agarras aquí para abajo! ¡La agarras aquí abajo! ¡Y con esto te voy a girar! ¡Eso! 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 ¡Así! ¡Eso! 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 ¿Te cansaste? Mucho caldo ¡Ah! Si ¡Y & & & & & & & &!" Black pit 6 2 3